Se le llama en la armonía moderna de estos estilos a la distancia de una cuarta, a diferencia de la armonía clásica, donde el tetracorde por fuerza son cuatro notas, en estos casos son solamente tres. La escala también contiene dos quintos grados, un quinto grado justo, una quinta justa, que se llama de intervalo, y una quinta disminuida. Bueno, la escala blues contiene un séptimo grado descendido con respecto a la escala mayor, tiene entonces también un quinto grado descendido y un tercer grado descendido de una escala mayor. Los neomas negros, mostrados en este ejemplo, en este caso la y re, son opcionales, posibles notas de paso que no se consideran dentro de la escala básica, pero algunas veces son usadas como envejecimiento. Como muchos de ustedes quizás lo sepan, el blues usa acordes dominantes principalmente, y cuando la oncena aumentada es usada en estos acordes, la escala fuente es la escala dominante de ocho notas, una escala con ocho notas diferentes entre la tónica y la octava. Esta distribución de notas dentro de una octava está basada en una construcción simétrica de intervalos, es decir, la palabra simétrica significa que divide la octava en partes iguales. Veámosla. Comenzando en sol, como estamos viendo este ejemplo, en la raíz de un acorde dominante, 7, tenemos el medio tono, la bemol, luego la sostenido, después si, después do sostenido, después re, después mi, después fa, después sol. Lo que ocurre ahí es que entre la primera nota y la segunda hay un semitono y luego hay un tono. Hay cuatro segmentos iguales, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono. La cualidad simétrica de esta escala nos da cuatro tónicas o sonidos básicos. Veamos este ejemplo desde do. Tenemos las neumas blancos, son las tónicas o sonidos básicos, que es do, mi bemol, la sostenido y la. Esta escala está, por lo tanto, dividiendo a la octava en cuatro partes iguales, es decir, cada una de sus partes están a una distancia de una tercera menor o tres semitonos y un semitono arriba de cada tono base. Digamos que es entonces la misma escala dominante que desde cuatro tónicas, do, desde mi bemol, desde fa sostenido y desde la podemos tener entonces también cuatro dominantes con todas las alteraciones y extensiones que ya expliqué hace un momento. La escala dominante de ocho notas es la misma, tiene tres transposiciones diferentes desde las cuales se construyen las 12 escalas dominantes, es decir, así como aquí desde do se formó otras tres, si la toco desde do sostenido formaré otras cuatro escalas y si la formo desde re, formaré las otras escalas, con lo que nos da las 12 escalas dominantes diferentes . Gobierno de México. . . . . .